Hola amigos, soy Eros39, en esta ocasión para dar una mala noticia, y es que Google está retirando de su menú el enlace a Reader. Si ahora abrimos la página inicial de Google, ya no tenemos acceso... bueno, yo de momento sí lo tengo, pero se ve que lo está retirando poco a poco. Google no solo da marcha atrás en el cierre de Reader, a pesar de las peticiones de la comunidad de usuarios, sino que está acelerando los pasos para que el servicio desaparezca en la fecha prevista, el 1 de julio de 2013. Si empleáis el servicio con asiduidad, algunos ya os habréis dado cuenta de que Reader no figura en el menú de los servicios de Google, dependiendo de por dónde se acceda. En Gmail ya no está, entre otros sí. A ver si accedemos desde Gmail. Vamos a probarlo accediendo desde Gmail. Es verdad, desde Gmail ya no está el enlace al Reader. Bien, es cierto que la supresión de la extensión de suscripciones a ReSS para Chrome ha sido un error y está disponible de nuevo, pero en lo que a Reader concierne, Google sigue adelante con algo tan significativo como la supresión del enlace en el menú principal de servicios. Hace años ya que Reader no figuraba entre las opciones principales del menú de Google y había que buscar el acceso dentro del menú más, pero ya se está eliminando definitivamente, aunque puede que para algunos usuarios sea visible todavía, dependiendo de la vía de acceso, particularmente creo que no habría costado nada mantener el acceso hasta la fecha de cierre. Pero Google sabrá, probablemente no quiera que más usuarios se den de alta. Reader sigue disponible desde la página principal del servicio y ahí sí figura en el menú. En Gen Beta cierra Google Reader. Pues es una mala noticia porque es un buen servicio, la verdad. Pues hasta aquí esta noticia, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.